Es gigante. ¡Sofía, compórtate! Disculpame, abuelita, disculpame. Es que, ¿sabes qué? Se nos atracó una cosa. Acá, no. No, no, discúlpeme. A mí, señora Consuelo, perdón. Mis lentes. No, es que, ¿sabes qué pasa, abuelita? Que la culpa de todo la tiene la directora y su estúpida. ¿Qué estúpida Norma? Dice que dos profesores en el mismo colegio no pueden mantener relaciones sentimentales. Me parece muy bien. No se debe mezclar lo personal con lo profesional. No se está mezclando lo personal con lo profesional, abuelita. Son dos cosas totalmente... Ya, nunca me mueve, tema. Abuelita, ¿qué almorzó? Viste a lo pobre. Qué rico. Conseguí este viste muy rico y muy sabroso. ¿Tan delgadito? Parece la sombra de un bistec. No, no, no es cualquier bistec, no, no. No es cualquier bistec que compras en el mercadito, no, no. Esta es una parte muy especial de la res. ¿Y qué parte de la res es? La entraña. Es lo mejor de la res. Y es muy caro. ¿Y así tan delgado? ¿Por qué no? Así es fino, pues. Qué lujo de carne. Sí, como láminas. Claro, se corta en láminas, justamente para apreciarlo. El huevo es de gallina americana. Es muy caro. ¿Y el plátano? El plátano es peruano. Pero tiene semillas africanas, por eso esos bellacos salen así grandotes y nutritivos y riquísimos. Yo que pensé que estábamos jugando un simple bistec al pobo. Pregunta para la próxima. ¿Sabes? No es parecido a... Julio, no es necesario que me des una canasta de víveres. Es un regalo. Acéptalo. Es un regalo muy extraño. Sí, mi amor. Tú nunca me habías regalado aceite, leche... ¿A vos? ¿A tú? Ay, chiquita, es solo un regalo. Además, sé que ustedes le van a dar un mejor uso que nosotros. ¿Sí o no, Julito? Por supuesto, para que no se moran de hambre. ¿Para qué? ¿No nos moramos de hambre? A ver, a ver, ¿qué cosas saben ustedes que nosotras no sabemos? Bueno, mañana será otro día. Yo no sé nada, chiquita, te lo juro, ¿no? ¿Tú sabes algo, Julito? Yo no sé nada. No, nada. Algo deben de saber para regalarnos tantos víveres. Y darnos de comer demasiado. Caramba, mi amor, es solo un regalo. Mi amor, ¿qué pasa? Nos nace el corazón hacerlo. Ay, ¿sabes qué? Yo no voy a hablar. Si queremos conseguir información, debemos preguntarle a alguien. Julio, dime por qué nos alimentan y nos regalan tantos víveres. ¡Habla de una vez, Julio! ¿Qué está pasando? ¡Dinos por qué pasa esto! ¡Habla, habla! ¡Habla de una vez! ¡Habla! ¡Dinos! ¡Pesío, el pichón está desempleado! ¡Oh, Dios! ¿Qué eres así? Pero, ¿mi papá no tiene trabajo? Pero, mi papá tiene un puestazo. ¿Dónde? No, no sabemos dónde. Tu papá es un menesteroso. Lo he visto trabajar de ropa vejero. Es verdad. Yo te voy a volver a la cara. ¡No, cacha! Cármate. A ver. Lo que dice Julito es verdad. Me encontré a pichón en un recoveco. Y me contó toda su tragedia. Y me dijo, por favor, que no les cuente nada a ustedes. Y ahora me siento como... un hombre muerto. Hola, hola. Abuelita, ¿me puede decir mi comida? Me muero de hambre. Claro que sí. Gracias. ¿Profesor Ganosa? Dante. Dante. Hola, Pedrito. Hola. ¿Cómo te fue en el control de lectura? Me pusiste 13, ¿no te acuerdas? Los alumnos creen que nosotros le ponemos la nota que nos da la gana, ¿no? Quiero que sepas, Pedrito, que nosotros ponemos la nota que refleja el conocimiento que ustedes tienen de la materia. Me está diciendo que ustedes no jalaron a Lili, pero Lili se jaló solita. Lili está muy desatenta en los estudios últimamente. Yo no recuerdo que haya tenido un examen desaprobatorio, al menos no en mi curso. Eso le pasa por haber estado tocando con esa banda del demonio. Ya vi los instrumentos de nuevo hoy. Abuela, la banda no tiene absolutamente nada que ver y la banda no es el demonio. Sí, la banda sí tiene que ver. Porque desde que Lili está en esa banda he cuidado mucho sus estudios. Así que ya sabes, más estudio y menos guitarrita. ¿Cero, nueve y diez? Lo siento, ma. ¿Pero por qué te has sacado esa nota? ¿No estudiaste? Sí, sí estudié, sí estudié, pero no sé por qué al final me pusieron esa nota. Fue venganza. Ay, ¿de qué estás hablando, por favor? ¡Claro! Por el hecho de ser tu hija, Sofía y Dante hicieron un plan para jalarme. No creo que sean capaces de algo así. No sé. Sofía, de hecho, al final me bajó un punto. Lo que me obvio. Muy rico, señora Consuelo, de verdad. Ya, no seas boom. De verdad. Elito, come, come. ¡Profesor Rocha! Dígame, profesora Salas. ¿Me puede explicar esa nueva regla que han impuesto en el colegio? ¡Ah, la nueva regla! La nueva regla impide que dos profesoras del mismo plantel tengan una relación sentimental. Ajá. ¿Y si se infringe esa regla, podrían ser despedidos? Inmediatamente. ¡Ah, mire, qué interesante! ¿Le ocurre algo? Ah, no, nada. ¿Y por qué se mueve así? Ah, ¿qué? ¿Cómo? Como si tuviera tortícolis o quisiera bailar mamá. Ah, no, 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 para nada, nada. Porque me pareciera que me estuviera señalando hacia allá. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hace el profesor Ganosa en la casa de la profesora Bravo? A ver. De vuelta al barrio, barrio que me vio nacer... ¡Miria! ¡Coméntelo! ¡Hola! ¡Hola, mamito! ¡Mi podrito! ¡Hola, tía! ¿Cómo estás? ¡Quien lo verte, Dante! Sí, Sofía me invitó a este banquete. ¡Ay, qué rico! ¿Vos la carnecita? ¿Me invitas un poquito, mami? Claro que sí. ¡Ay, estoy feliz porque me acaba de llamar mi esposito y me ha dicho que podía recuperar su oficina! ¿Luis Felito recuperó su oficina? Sí, mamita. Ya empezó a trabajar. ¡Ay, vamos a contarle a tu padre! ¡Venga, mi papá! ¡Ay, papá! Así que la profesora Bravo y el profesor Ganosa. ¿Quién iba a decirlo? Ahora entiendo la actitud contestataria de la Miss. Estaba tras serios problemas con la directora. Pero yo no veo que esté pasando nada malo, ¿no? En cambio, a mí me parece que todo cuadra. ¿Y usted cómo se siente, Miss Anita? ¿Yo? ¿No se siente traicionada? ¿No se siente despechada? Eh, no. ¿Ni un poquito? No, ni un poquito. Porque este no es el caso. Porque ellos no están enamorados. Esta falta es gravísima. Gravísima. Pero al final, ¿quién puede mandar en el corazón? No. Yo tengo que ir a hablar con la señora directora para derogar esta absurda regla de los estatutos del plantel. ¡Ay, no sabe el peso que me quita de encima! Sí, porque dicha norma cortaría pues toda posibilidad que en el futuro pudiera surgir el amor entre usted y yo. Eso nunca va a pasar. Nunca digas esta buena de beber. Y aunque me esté muriendo de sed, en la mitad del desierto, subdirector Rocha. ¡Jamás! ¡Jamás! Ahora hablas así. Espérate al verano. ¿Bombón? ¡Pero, grama! ¡Dejase! ¡Como alguna comida! ¡Qué te pasa! ¡Gracias! 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 Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, bien, sí. ¡Qué bueno! Cuéntanos, ¿cómo te va tu nuevo trabajo? Bien, bien, bien. Tengo muchas responsabilidades. ¿Ah, qué clase de responsabilidades? Estoy en ventas, ¿no? Y en compras y en contabilidad, que es lo mío. ¡Ay, mira tú qué bueno! Mejor siéntate, te traigo la almohada. Ya, mami, te me voy a lavar las manos, ¿ya? Ya, ya. ¡Papá! ¿Cómo es eso que estás en la huina? ¿Has trabajado de agro pavijero? Ya. ¿Qué? 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 Hola, ¿qué? ¡Presana! ¿Por qué no has venido en toda la mañana? Es que la señora Amanda me obligó a limpiar toda profundidad. Empecé a limpiar las lunas y todo. Recién termino. Ay, vieja de miércoles para jueves. ¿No quieres que te dé una gaseosita y un chancaya para que recupere las fuerzas? Tú me quieres engordar, ¿no? No, no, never. Solo te quiero consentir. Ya, ya está bien. Te acerco la gaseosita y el chancay. Ya está, a ver, la gaseosita. Un ratito. Ahí está. Se me tristó. Este y el chancay. Acá está. Ahí está. ¿Qué tal? A ver, prueba. Ah, tresana. ¿Puedes quedar en cargo de la bodega un ratito? Sí. Es que me ha... Me ha calambrado, ¿verdad? Ya, ya vengo ya. Un ratito. Ya, dale. Yo me encargo. Eso te encargas. Tranquilo. ¿Aló? ¿Aló? Oliverio. Hola. Vuelves a mirar a mi marido y te mato. Madre de la voz hermosa, esta tía sí que me ha metido miedo, ¿eh? A mí está despechada. No me coge desarmada. 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 CC por Antarctica Films Argentina